Hola a todos soy Osvaldo de Dama Arquitectos y hoy les enseñaré a hacer un GIF arquitectónico. Lo primero que vamos a hacer es que en el programa donde renderizamos vamos a generar 5 renders, al final tienen que ser 5 renders secuencia, recordemos que un GIF básicamente es la unión de 5 imágenes que sean secuenciales para que al final las unamos y parezca un poco un video y al mismo tiempo una animación. En este caso ya las tengo abiertas todas en Photoshop y lo único que hice fue pegar una encima de la otra para generar esta idea. Dejé puesto el fondo, que en este caso el fondo básicamente es mi cielo y acomodo estas imágenes. Este proyecto es de una terraza y básicamente lo que le queremos mostrar al cliente es la idea de esta terraza que tiene unas bancas que al final cumplen la función de ser unas bancas obviamente o un sillón, pero al mismo tiempo una zona donde puedes guardar algunas cosas que no uses en el transcurso del año como las esferas de navidad, el árbol de navidad y demás. Entonces la idea es generar un GIF para que se den cuenta de esta versatilidad que tiene el mobiliario y es el tutorial que hoy les vamos a hacer. Después de acomodar cada una de las capas vamos a ir a ventana, nos vamos a bajar y buscar línea del tiempo, aquí está y luego vamos a buscar crear una animación a cuadros, por lo general luego está crear línea del tiempo pero en este caso es crear una animación a cuadros. Ya que tenemos lo de crear una animación a cuadros vamos a prender nuestra primera capa que en este caso es el render de la banca cerrada con estas almohadas y esa sábana que cubre. ya que tenemos prendido esto básicamente tenemos prendidas las capas ahora tenemos que crear la primera animación que en este caso tiene que aparecer aquí. ahí está tenemos la primera ahora tenemos que generar la segunda lo único que vamos a hacer es darle a capa nueva que es este que está aquí genera la segunda en este caso si dan cuenta es la misma pero en la 2 lo único que vamos a hacer es apagar la capa 1 y prender la 2 ahora ya tenemos la 1 y la 2 y así sucesivamente con cada una de nuestras imágenes de un render. Tiene que ser en secuencia eso no lo olviden creamos otra capa apagamos la 2 y prendemos la 3 ahora podemos ver cómo empieza a generarse esta transición la siguiente capa que tenemos la 5 donde ya se empieza a abrir el mueble y la siguiente capa donde está la capa 5 donde si ya está abierto perfectamente el mueble ahora si queremos checar un poco cómo está esta animación pues simplemente le damos aquí en el botoncito de reproducir y nos damos cuenta lo está haciendo muy rápido entonces podemos generar igual mismo el número de segundos en este caso le voy a poner dos segundos por cada una de las capas por así decirlo y ahora podemos verlo mucho mejor la idea es que nuestro gif dura un poquito entonces lo que podemos hacer es hacer el mismo proceso con con todas las demás capas como si se repitiera con la capa 2 con la capa 3 con la 4 y con la 5 vamos a darle un vistazo parece perfecto ahora que ya tenemos el gif vamos a hacer que en el programa lo repita tres veces y vamos a checar cómo se ve una dos y las tres veces para mí está perfecto lo único que vamos a hacer ahora es exportarlo nos vamos a ir a archivo exportar este que dice guardar para web aquí se tarda un poco por la calidad del render o el tamaño del render tenemos que checar que aquí en el formato de salida diga gif y lo único que vamos a hacer es ponerle guardar y elegir la carpeta no en este caso lo voy a dejar en el escritorio y le voy a poner gif terraza vamos a verificar si en realidad está todo perfecto tenemos que ir terraza en el siguiente vídeo te enseñaré a ponerle música en la música la vamos a poner en premiere y bueno está ahí hasta aquí el vídeo de hoy el tutorial de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte a nuestras redes sociales tenemos facebook instagram una página de internet donde puedes checar nuestro trabajo y bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo y y